Wizzardo Prototype Esta es la figura de Wizzardo Prototype Como pueden ver Tiene ciertas cosas que la versión final no tiene Tiene el pattern que tiene alrededor de todo el cuerpo No solo el pecho Igual el cuello está extrundido hacia afuera El cuello es bien largo Si pueden ver Ahí El cuello es bien largo Es un doble cuello que tuve que arreglar Para la versión final Igual la parte de atrás de la cabeza No se le ve exactamente como quería Por eso tuve que cambiar ciertas cosas de esta figura Pero es una figura Prototype Y haciendo juguetes A veces se ocurren estas cosas De que ves una figura De que crees que está lista Y piensas que está lista Pero al final no está lista Y así que tienes que hacerlo de nuevo Y darle otro pase Y esta figura Es un Prototype Pero está pintada A veces cuando hago Prototype No las pinto Pero ahí pueden ver Completamente pintada la figura Gracias por haber visto este video Y para más Chequeen ArrobaMascaraFighters En las redes sociales Y MascaraFighters.com Y MascaraFighters.com